Más de un tercio del total de los municipios españoles no presentan deuda alguna con las entidades financieras. No es el caso de la comarca del campo de Giraltar donde persiste la deuda pública de las instituciones con localidades como Algeciras, San Roque, Los Barrios y la línea liderando el listado negro. Con todo desde la óptica local, Tarifa es uno de los municipios que sale mejor parado en el balance de los impagos. Y es que el ayuntamiento local ha sido uno de los escasos ejemplos rescomarcales en la reducción del débito. Así, durante el pasado año 2010, el ayuntamiento de Tarifa logró reducir su deuda en un 43,4%. Pasó de acumular 2,9 millones de euros en el año 2009 al 1.600.000 euros en el año 2010. Un nivel de recorte de la deuda ha seguido solo de cerca en la comarca por el municipio de Jimena, donde el importe abonar sufrió una reducción del 36,7%. Por último, Castellar es el único municipio del campo de Giraltar que, según el citado informe, está al tanto de los pagos con las entidades financieras. El informe proporciona datos sobre ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y otras entidades locales, y recoge operaciones con créditos financieros, valores de renta fija y préstamos o créditos transferidos a terceros. Los datos de deuda Viva no ofrecen información sobre la deuda comercial de las entidades locales.